¡Hey chicas! ¿Cómo están? Tanto tiempo. Hoy les traigo una idea de cómo pueden hacer ondas en el pelo. Un look totalmente diferente. Van a lucir espléndidas. Es un tag pack. Sexy. Bueno, seguramente algunas han visto mi anterior video en el cual explicaba cómo pueden hacer ondas en las puntas. Bueno, esto es totalmente diferente. Yo soy fanática. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, voy a explicar todo de la forma que yo hago el procedimiento. Y al finalizar el video, chicas, tengo una noticia que no sé cómo explicar. Porque estoy tan contenta. Que bueno, no sé. Digo. ¡Un concurso! ¡Dos afortunadas! Voy a regalar dos triple bucleras para hacer estas ondas que van a cambiar totalmente tu look. Me encanta. Así que chicas, miren el video al finalizar. Voy a estar explicando qué es lo que tenés que hacer. Después te digo un secreto. ¡Listo! ¡Listo! Vamos a empezar a preparar el pelo, chicas, el cabello. Vamos a desenredarlo primero para que no se nos enriede y vamos a ir separándolo. Yo lo que hago, como hice en el anterior video, me separo con los dos dedos una cantidad que me quede mucho más arriba que abajo. Y me armo un rodete arriba, un rodetito acá arriba. Ahí está, para trabajar tranquilas. Vamos a ir agarrando de poca cantidad, no demasiado. Vamos a empezar a hacerlo. Vamos a agarrar poquita cantidad y vamos a ir marcando las ondas poco a poco. Unos segundos, bajamos, agarramos arriba y vamos bajando. De a poco, hasta llegar a las puntas. Ahí, ahí me encanta. Me queda como un looks salvaje. Salvaje. Ya tenemos el primer mechón armado y vamos a agarrar el segundo y vamos a hacer el mismo procedimiento. Nos detenemos unos segunditos y vamos bajando poco a poco. Vamos a marcarlo bien. No detenernos demasiado segundos en un lado, no queremos quemar el pelo. Ahí va, me encanta cómo va quedando. Va quedando como mucho más lindo. A medida que vamos haciendo las otras capas. Agarramos el otro. Me corro el flequillo. Ahí pueden apreciar mejor. Como yo lo voy haciendo. Es súper fácil. Ya casi que terminamos la primera capa. Esto realmente cambia, cambia tu look. Ves que como que somos como mucho más rápidas en prepararnos para ir a trabajar o salir. Pero nos podemos dedicar un poquito de tiempo para ser diferentes. Está bien mimarse un poco. Agarramos la otra cantidad. Ups. Ahí. Marcamos. Esperamos unos segundos. Y pensar que dos personas van a ser las afortunadas de ganarse esta triple buclera. Al finalizar el video les voy a contar qué es lo que tienen que hacer. Qué es lo que me tienen que contar. Ya me separé una porción más. Una capa más de cabello. Porción a que fuéramos a comer el pelo. Y vamos haciendo siempre el mismo procedimiento, chicas. Separemos el pelo en capas. Con estas maravillosas ondas. Las olas y el viento. Sucundum, sucundum. El frío y el mar. Tadamá. Ahí va. Podemos ir palpitando el verano con las ondas. Ya estamos con la tercera capa. Y ya vemos que es el cabello que normalmente viene para el lado del rostro. Al lado de la cara. Ahí lo vamos a ir marcando más para adelante. Qué bonito. Me estoy mirando en el espejo. I see you. Y bueno, vamos con el último. El último. Antes de llegar al final. A mí, por ejemplo, cuando llego al final no me gusta la raya al medio. O sea, no me gusta la raya que vaya en toda la cabeza cuando me hago este estilo de ondas. Así que voy a marcar de la mitad para atrás y los voy a marcar para atrás. Me gusta lucir diferente a mí todo el tiempo. O cambio mi color de cabello. O un día pelolazo. Al otro día ondas. Al otro día rulos. Siempre me gusta cambiar. Siempre. Bueno, hemos llegado al final, chicas. Así que yo les voy a explicar cómo yo hago. Yo agarro esta poquita cantidad que me ha quedado ahí. Y lo voy marcando de esta forma. Para atrás. Y si no me quedan como muy marcados, los vuelvo a marcar al costado. Vamos de a poco. Trato de mirarme en el espejo. Ahí. Poquito, poquito. Nos vamos poniendo bonitas. Vamos poniendo bonitas. Ok. Ok. Hemos terminado. Y este es el efecto. Por ahí pueden observar algunos que no se han marcado demasiado. Le hacemos un repasito. Ahí. Y a mí porque me gusta marcadito. Me gusta como onda león. Me encanta. Me encanta porque las personas que tenemos como la cara como un poquito más alargada. El tema de ondas y rulos. Nos juega mucho a favor. Las personas que tienen la carita más redondita también les queda muy bien. Así que trabaja con diferentes estilos de edades y diferentes cortes de cara. Así que bueno. Este es el efecto. Savage. Me encanta. Y acá está lo que se van a ganar, chicas. Dos afortunadas. Ahora les voy a contar qué es lo que tienen que hacer para ser las dos afortunadas para ganarse estas dos triple muscleras. Bueno, les voy a contar. Les voy a apoyar por acá. Y les voy a contar. Lo que tienen que hacer es suscribirse a mi canal en YouTube. Karina Pugliese 28 y a mi página de Facebook Karina Pugliese. Me van a dejar un comentario con la mejor frase que te haya llenado el corazón, que te haya inspirado o que se la hayas dedicado a alguien o que te signifique algo. Puedes ser inspirada en el amor, inspirado en la vida, inspirado en el día a día. De la forma que te llegue a vos en el corazón. Compartila en YouTube y en mi página de Facebook también. Únicamente en este video. Personas que comenten en otros videos sobre este concurso no van a ser válidas. Así que chicas, recuerden, solamente en Facebook y en YouTube, únicamente en este video. Así que bueno, este concurso está solo por dos semanas. Así que bueno, contando a partir de hoy, son dos semanas el concurso. Así que dejame tu mejor frase en YouTube y Facebook también. No solo YouTube y no Facebook. Tenés que estar suscripto en los dos lugares y dejar el comentario abajo en este video en los dos lugares. En Facebook y en YouTube. Así que bueno, recuerdo Karina Pugliese 28, mi canal en YouTube y Karina Pugliese en Facebook. Chicas, pueden ser las dos futuras afortunadas. Así que bueno, todo no importa de qué parte del mundo estés, en qué pueblito, en qué ciudad, no es importante. Yo te lo mando. Si vos lo ganaste, yo te lo mando. No es importante de qué lugar seas. Y yo me hago cargo de todo. Así que quedate súper tranquila que no tenés que pagar nada. Así que bueno, chicas, esto es lo feliz. Estoy re contenta, la verdad. Así que bueno, entonces quedamos de esa forma. Y dejame la frase. Y otra cosa, le voy a contar otra cosa más. No solamente que van a ser dos afortunadas en ganarse esto, sino que voy a hacer una foto con su frase, con las dos frases ganadoras, con su nombre. Así que de ese modo, todos van a saber quiénes fueron las ganadoras. Así que bueno, chicas, toda la suerte. Inspiradas. Y a trabajar con la frase y a dejarme YouTube y Facebook. Suscribirse en las dos websites. ¿Ok? Besos, toda la suerte. ¡Uh!